Conversamos acerca de un caso que generó muchísimo impacto de una vecina del sector de Chigureo que literalmente con un rifle de aire comprimido, postón, le disparó a un perro y la dueña de este animal, por supuesto, hizo la denuncia e hizo sus descargos. Luis Ugalde conversó con esta mujer que habría atacado a este perro y quien le dijo, Lucho, adelante, cuéntanos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Y hace pocos instantes salió desde el condominio María Fernanda Perelló, la mujer que aparece en este video que circuló por las redes sociales, presuntamente disparándole a un animal, a un perro específicamente, que era el perro de su vecina. Salió y entregó sus descargos que apuntaban principalmente a que dice que su vecina no cuida a sus animales y que sus animales andan sueltos por el condominio, sino que incluso sus animales, en más de alguna oportunidad, han ido a atacar a sus propias mascotas y que es por ello que ella salió con este rifle de postón que nunca le quiso disparar al animal. Los quiero escuchar a que invitemos, los quiero escuchar, los quiero invitar a que escuchemos sus palabras a continuación, donde ella nos cuenta cuál fue su reacción y por qué reaccionó de esta forma. Veamos. El afán de esta señora, cuando yo salí, a ver de qué casa era este perro, porque como ella solo tiene perros muy grandes, no sospeché jamás que este perro chico era de ella, pero también era así, porque este chico de frentón está suelto. O sea, los otros grandes ella los guarda todas las noches o en algún minuto. De hecho, anoche ya tengo videos de cómo ella guardaba a los perros que se habían arrancado una vez más. Y bueno, qué susto puedo tener porque yo salgo con este rifle sin postones, le repito, y que por favor quede muy claro, yo no uso postones, lo que hago es generar ruido con el rifle. Pero eso lo sabes tú, no lo sabe quién está recibiendo este caso. Pero cualquier persona hoy día en Chile sabe que hace muchos años los postones no se pueden usar, porque eso te puede generar un problema tremendo. ¿Qué es lo que hago? Espantar a los perros, que entran todo el tiempo a mi casa, y no solo a mi casa. Pero, insisto en la pregunta, eso lo sabes tú, tú manejas esa información, pero ¿quién va a buscar a su perro? Está bien, esta señora aparece rápidamente con el celular, porque será todo su afán, grabarme, y yo le pregunto, señora, ¿este perro es suyo? ¿Pero por qué no hubo un diálogo previo que sale una llamada de la persona? Porque todo el condominio la ha estado llamando durante meses. Ella no vive acá, ella es arrendataria, llegó hace unos meses, no es propietaria. Ella llegó hace unos meses con esta brutalidad de perro. ¿Te arrepientes de algo? ¿De lo que pasó? A ver, no, no, lo que pasa es que la forma generó mucho ruido por el tema del rifle, que en algún minuto ella incluso, creo que pensó que podía haber sido un rifle, no sé de qué tipo. Imagínate la ignorancia. Entonces, si ella no conoce lo que es un rifle a postón, yo no puedo hacer más que eso. Por otro lado, te repito, nadie usa rifles con postones en este país, porque si no yo me tendría que haber ido del país y se le hubiese llegado a disparar al perro. Jamás haría algo así. ¿No habría sido mejor quizás no salir con el rifle, utilizar otro elemento? Lo que pasa es que yo no tengo tanto cálculo finalmente. Vivo hace muchos años en este condominio. Le repito, esta señora es arrendataria. Llegó hace unos meses con esta brutalidad de perros que no controla, que están todos los días, no solo en mi casa, en todas las casas del condominio. Por ejemplo, ante el tema, haber salido quizás con otra cosa. Lo que pasa es que yo uso, sí, muy bien, yo uso rifle a postón porque lo tengo de toda mi vida. Yo soy de campo, siempre usamos rifle a postón, por supuesto que ahora sin postones hace muchos años. Nosotros tenemos un video de anoche, de ella recolectando con su marido los perros. Eso es de todos los días. Mi nana fue atacada colgando la ropa por cuatro filas, que son estos perros que son prácticamente unos caballos. Y la pobre agarró el escobillón y se defendió como pudo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer ahora? Yo creo que ella tiene que ser responsable con sus perros y no exponernos a nosotros. Imagínate cómo estoy yo en este minuto. Figuro en todos los medios de comunicación como una loca que anda por la vía. Yo trabajo, vivo y mantengo a mis niñitas finalmente. Entonces, si yo no trabajo, mi casa no funciona. No es que yo me dedique a andar persiguiendo perros y haciendo cosas que no corresponden. ¿Has podido dialogar una vez que ocurrió esto con tu vecina? Porque en el fondo son eso, son vecinas que vienen al frente. Sí, lo que pasa es que ella vive al frente de nosotros. Pero el condominio en general quiere hablar con ella. La citaron anoche y le explicaron que ella tiene que organizar el tema de sus perros. ¿No hay posibilidad de un diálogo de poder conversar? El diálogo se realizó. Sí, yo no sé finalmente la directiva del condominio a qué llegó ayer. Pero ellos tenían, como te repito, la reunión fijada hace un mes. ¿Pero te dan ganas de repente quizás cruzar la calle, tocarle el timbre y hablar? Es que yo no puedo hablar con una persona así. Yo no puedo hablar con una persona que me ve por primera vez y lo primero que hace es encender un celular y empezar a grabarme. ¿Cómo me puedo defender con una persona que habla un idioma que no es el mío? Yo no hablo el idioma en las redes sociales. Yo no ando haciendo el cálculo de grabar a las personas. No funciona así. Las imágenes son tremendas porque ella generó una situación así y todo es tremendamente injusto. ¿Qué es lo que yo hago? Una vez que el perro de ella está atacando a mi gato en mi casa, yo salgo efectivamente con el rifle. Le repito, para mí el tema de un rifle sin postones, que genera ruido, ha sido mi arma y me defiendo vivo sola con mi niñita. Y el tema del rifle a postón, que incluso para mí, sin postones, puede ser hasta ridículo si uno lo mira hace 50 años atrás andar con un rifle haciendo ruido. Pero hoy día sí funciona el mundo. Y uno tiene que funcionar así. Y salgo efectivamente con este rifle. Pero me encuentro con esta señora grabándome rápidamente. Entonces yo le pregunto, pero a ella no le interesa lo que yo le estoy hablando. Ella solo me graba y me graba y me graba. Y yo, ¿qué es lo que hago? Defenderme del perro, que era lo que andaba. Y efectivamente disparo hacia el piso, por ruido en el fondo. ¿Es gente que te solidariza con tu postura? ¿Qué te parece eso? Es que es gente que es real. Si lo que pasa es que hoy día nosotros si nos defendemos, somos los locos. Eso es la historia de hoy día. El ladrón detrás del juez. Eso es lo que vivimos con... Nos contabas recién algo de los problemas que has tenido con tú. ¿Es raro? Eso es. ¿Qué problemas te ha traído tu asociación? A ver, primero que nada, a mí ninguno, porque yo no vivo en las redes sociales. Entonces, originalmente lo encontré tremendo, pero pude soportarlo. Lo que no puedo soportar es aparecer indiscriminadamente en los canales de televisión por algo que no corresponde. Yo soy la víctima, les repito, es la historia de este país. El ladrón detrás del juez. Yo estoy defendiendo a mis mascotas, mis gatos atacados por este perro en mi casa. No una vez, muchas veces. Todas las personas que viven en este condomín se defienden de estos perros. ¿Ustedes pretenden llegar ahora a algún acuerdo? Ellos se reunieron anoche con ella, porque esta reunión estaba fijada hace un mes. Y yo no, francamente, no sé, no me quise exponer, pero no sé a qué llegaron. Pero el ánimo de ellos, efectivamente, era decirle, señora, controle sus perros. ¿De ti te vuelve a pasar esto? ¿Vas a volver a salir con el rifle? Yo no voy a volver a salir con nada, porque encuentro que este mundo está al revés. ¿No es mejor guardar el rifle? Por supuesto, si el mundo está al revés. El mundo funciona de una forma que muchas personas no entendemos. Esto no está llamado al diálogo, ¿no? ¿No te dan ganas de cruzar la calle y hablar con tu vecino? Por eso te digo, yo no hablo el idioma de medicina. Ella habla el idioma de las redes, de grabar, de intimidar de esa forma. Yo no funciono así. Ya. Bueno, ahí están los descargos, Luis. Los pusimos en la mañana. Teníamos que escuchar la versión. Ella considera ser ella la víctima. Ojo. María Fernanda Pérez Lló dice, yo soy la víctima. Que la situación aquí es absolutamente al revés. Que el gato de ella fue atacada por, ¿cómo se llama? Por Sandro. Sandro. Ah, mire, Sandro ya. Ella lo que apunta es eso, Rafa. Es el tema sucedido con uno de sus gatos. Que fueron atacados por estos perros. Y además, habla de estos perros fila. Que son unos perros bastante grandes. Si mal no recuerdo. ¿Quién lo comentamos? Si mal no recuerdo. Sí. Pero bastante grande. Entonces, ella apunta a esa situación. Claramente, aquí lo que tenemos, muchachos, es un problema de comunicación entre los vecinos. De no poder conversar este tipo de situaciones. Y además, el tema del rifle. Que escuchaba recién a nuestro editor, Mauricio Garnica. Que hablaba de qué hacemos con el rifle. Claro, es una situación que nos complica de otra manera. Él da una solución. Por no saber. Claro, él da una solución bien importante del tema del rifle que la podríamos comentar después. No usarlo más. Pero el tema es, cómo tenemos a dos vecinos que en vez de conversar están sacando un rifle, el otro está grabando. Entonces, claramente, conversemos las cosas. No lleguemos a esos extremos. Pero la señora tiene un solo punto. De que yo con mis mascotas no puedo poner en riesgo a mis vecinos. No puedo molestar. Absolutamente. Totalmente. Tiene que controlar su mascota. Y también es importante. Sin rifle. Yo creo que igual no podemos hacer supuestos. O sea, nadie puede saber si el rifle tiene o no tiene postones. En Chile sí se pueden utilizar los postones, claramente. No se debe, pero se usa. No se debe, por supuesto. Pero se usa. No está prohibido. Uno los puede ir a comprar igual a las tiendas donde venden. Gracias, Luchito. Pero agradecemos, sí, el testimonio de ella porque lo estábamos pidiendo en la mañana. Y siempre es bueno tener ambas partes. Y siempre es bueno tener. Vamos a ver.